Bueno y pues ahorita estamos aquí en Royal Oak, vamos a viajar todo esto, basta irnos para acá y después de acá nos vamos a ir a esta zona de este lado, que van a ser los fireworks ahí van a ser los fireworks de Honda Celebration Night y acompáñenos González a esta nueva aventura, vamos a recorrer una parte de Hornaby y nos vamos a ir directamente hacia Vancouver, a downtown Vancouver, saliendo un poco de la zona de confort son las aproximadamente ya 7 y media de la noche, queríamos estar en casa descansando pero ahorita vamos a salir, dejamos el carro, nos vamos a venir en transporte público y vamos a ver que tal nos va en este recorrido hacia Honda Celebration Night Amigos vamos saliendo del evento de los fireworks, venimos todos sudados cansados estuvo muy padre, pero ven toda la gente que viene atrás no sé si se alcanza a ver igual, pero va muchísima gente tanto aquí como atrás como adelante entonces, pues sí, vale la pena venir, se pone muy padre los ojos están súper padres, pero muy cansados sí, yo hasta llegar porque tengo cansada y entonces ya fue así como fuimos por segunda ocasión aquí a Celebrations of Light la primera vez que fuimos fue en el 2019 cuando llegamos, ¿verdad amor? sí, 2019 sí, 2019 y bueno, pues ahí estuvo padre, estuvo bastante bueno este, el día de hoy, pues ahora fue algo diferente porque tuvimos que viajar con Tenochito ¿cómo se siente viajar con Bebé? a ir a un juego, a unos juegos, a un... a los fireworks ¿me hablaron? bueno, una de las cosas que siento que se... que es diferente es que pues obviamente hay que estar al cuidado de esta personita del bebé de nuestro hijo ya que pues él quiere moverse, quiere caminar este... moverse de un lado a otro entonces pues el lugar en teoría es para que te sientes para que estés ahí conviviendo con tus amistades, con familia pero ahorita pasamos de compartir tiempo juntos a compartir el tiempo con nuestro bebé entonces ¿cómo te sentiste en ese sentido? pues algo muy diferente porque efectivamente la primera vez que nosotros fuimos pues fuimos con la libertad de solamente él y yo de movernos en el momento que quisiéramos acomodarnos, es más, ni siquiera buscamos un lugar fijo sino que anduvimos ahí caminando y explorando pero por nuestra... por... por nosotros pero ahora fue diferente porque Tenochito nos demandaba entonces ya no era movimiento libre de nosotros sino era hasta cierto punto complacer a nuestro bebé para que pues no se irritara porque había muchísima gente, mucho movimiento y sí se ve de diferente forma afortunadamente cuando empezaron los juegos pirotécnicos pues él ya estuvo un poco más cansado ya no tenía tanta energía y pues pudimos disfrutar los 30 minutos que duraron los juegos Sí, y ya después algo que fue... que me gustó mucho es que el transporte de aquí de... pues de Canadá es bastante bueno con respecto a que llevas tu carriola tienen... casi todos los elevadores funcionan no me ha tocado ver hasta ahorita hay sus excepciones seguramente pero los elevadores para pasarte de planta baja a primer piso, segundo piso son bastante ágiles y de hecho cuando llegamos ahí a la estación de Burra había... había... este... los buses eran dedicados y tenían la leyenda fireworks entonces iban directamente hacia los juegos pirotécnicos no nos teníamos que formar en la... en la fila principal había una fila especial para carreolas y pues nos metían ahí directamente era más rápido y pues es mayor facilidad en eso Claro, sí, algo que nosotros normalmente no usamos el transporte público desde que nació Tenoch hacia acá pero de verdad está muy bien bueno, yo siento que está excelente si comparamos a nuestra ciudad de origen el tema de la adaptación del transporte público porque efectivamente el camión, el bus tiene su espacio diseñado para personas con discapacidad porque aquí mucha gente no usa sillas de ruedas como la que todos conocemos, ¿no? normalmente ellos usan una que es eléctrica y pues hay su rampita y tienen el espacio para que ellos se puedan acomodar dentro del camión tanto personas con discapacidad como el tema de las carriolas entonces la verdad eso aplica tanto en el camión como en el metro y también pues los elevadores están funcionando pero algo muy importante la gente suele respetar ese tipo de espacios entonces yo creo que por eso funciona pues si no a lo mejor excelentemente funciona súper bien porque nos da la facilidad para las personas que en su momento usamos el transporte con nuestros viajes pues podamos hacerlo fácilmente experiencia, ¿te gustaron los juegos pirotécnicos que viste? esos que hacían... ya cuando estábamos ahí llegamos ahí a la playa porque este evento fue ahí en English Bay y pues al principio fue complicado porque habíamos encontrado ya un lugar pusimos nuestra mantita para podernos sentar y poder estar ahí pero quería moverse tenochito entonces uno de los dos se tuvo que mover para que él estuviera caminando estuviera ahí en arena sobre el pasillo y el detalle es que había bastante gente entonces en ese sentido había que tener pues mucha paciencia nosotros como papás primerizos pues estamos aprendiendo justamente a tener ese contacto que un bebé, que un hijo demanda entonces es como que muy diferente el hecho de ir a ver juegos pirotécnicos pero también ya no es estar solamente entre ella y yo entre nosotros dos sino es como que dividirnos el tiempo para poder sobrellevarla que él se canse aproximadamente estuvo corriendo caminando como una hora una hora y cuarto más o menos sí, aproximadamente sí, yo me sentí muy sola pero bueno era justamente para que en ese momento tenochito se cansara y ya cuando empezaron los juegos pirotécnicos a las 10 nosotros llegamos ahí contigo como a las 9.40 y ya una vez a las 10 de la noche empezaron los juegos pirotécnicos pensamos que se iba a asustar ¿y cómo fue esa experiencia? no, como pudieron ver el primero de julio que hicimos un video acerca del Day Canada pensamos también que se iba a asustar con los ojos pirotécnicos pero no, yo creo que de repente sí se escucha un poco fuerte pero no como para que se quiera ir del lugar y en esta ocasión pues igual no estaban tan cerca o sea, sí pusieron como un barquito unos metros no sé qué tantos de distancia pero no era tan impactante el ruido de repente lo que sí lo ponía nervioso porque lo hacía así era el tema de que las bombas de repente como que daban el efecto de que se acercaban así a nosotros entonces yo creo que pensaba que le iba a caer o no sé pero no, la verdad yo lo vi muy atento al principio estaba lloramos muy al principio porque pues saben la gente aquí llega desde las 5 desde las 6 de la tarde y entonces se reserva su espacio hasta adelante justamente en la arena pero pues hay personas que llegan un poquito más tarde por diversas actividades y pues de repente quieren meterse hasta ahí hasta adelante o de repente las que ya se habían quedado hasta adelante ¿qué es lo que hacen? tapan la visión de las demás personas entonces justamente estaban paradas estaban grabando y empezaron a hacer ruido la gente que estaba a nuestra altura y les estaban gritando sit down sit down sit down entonces pues varias personas nos unimos al grito y entonces Tenochito más que espantarse por el cuete o por las luces estaba espantando porque gente alrededor estaba gritando como normalmente no lo hacen sí, sí sí, eso fue lo que les asustó no les asustaron los cuetes les asustaron de repente escuchar los gritos y como si era bastante porque sí, efectivamente hay gente que llega y de repente así dice ah, pues ya llegué justo a la hora que empezaron y se quieren meter pero no consideran que hay gente que llegó desde no sé desde las 10 12 del día o qué sé yo y llevan su mantita la verdad está muy agradable para las personas que lleguen con anticipación porque pues llevan que su comida que sus bebidas que la sombrilla que la mantita entonces se ve así súper padre casi podría decir que es un ambiente 100% familiar porque si bien hay gente que se lleva sus cervezas o que está fumando marihuana porque como sabrán es legalizada pues no nos ha tocado ver que alguien se ponga agresivo que tampoco que empiece a aventar cosas o sea todo estuvo muy tranquilo a pesar de que era un evento masivo si la salida ya al momento duraron bueno justamente los cohetes duraron como 25 unos 25 28 minutos más o menos y ya al momento de la salida nos costó un poco de trabajo porque llevábamos carreola pero si no lleváramos carreola o fuéramos como sin niños pequeños la salida es muy ordenada o sea la gente no se empuja o sea hay sus pequeños detalles al ser este que hay mucha gente como es un evento masivo o sea hay como que cierta cercanía entre diferentes personas pero no es como en latinoamérica como para que te están aventando que se ponen un poquito agresivos que pasa si ahí si como que que era un poquito considerando que llevábamos carreola si si porque la verdad si a mi que yo llevaba Tenoch cargando Axel llevaba la carreola pero a mi si me tocó que llegaban y se querían pasar en especial gente que hablaba español porque si hubo un momento en el que yo sentí que si me estaban aventando y les dije hey estoy con mi bebé y me dijeron ah si perdón perdón entonces normalmente era al menos las tres personas que se acercaron como empujándome que seguramente no lo hicieron al propósito y tampoco vieron que traía a Tenoch pues como que dijeron ah lo siento hablaban español pero si o sea si definitivamente es una salida más ordenada comparado a quizás en otros países de origen pero si era muy masivo el evento entonces para salir no fue sencillo si hubo como un embotellamiento y pues había que estar ahí como que pues esperando yo si sentí como esos empujones como que fuera en el metro especialmente como en la salida porque se hacía un cuello de botella hay como que entre la playa y ya las calles hay una había como cercas estaban las escaleras o rampas entonces ahí si era un poquito más difícil de salir porque ahí era lento completamente ahí era lo difícil pero ya una vez llegando a la calle tuviste algún empujón una vez que salimos de donde estaba como la división de la playa entre la calle y que salimos de ese embotellamiento ya todo fue super fluido de hecho como lo pueden ver en el video había bastante gente pero pues teníamos como nuestra distancia entre cada dos personas entonces en general lo recomendamos si es un evento que si bien por ejemplo nosotros decíamos que echaban más fuetes en nuestro pueblo porque en las fiestas que hacen pues normalmente echan como dos horas una hora de cuetes y los echan y los echan pero aquí pues no están evaluando la cantidad ni el tiempo sino están evaluando como la calidad artística que tienen el efecto de estos juegos pirotécnicos y honestamente pues si se ve muy limpio porque no es así como cuetes nada más echar por echar pero bueno de hecho pues es un concurso que hacen entre tres países cada año y pues concursan para ver quién tuvo como un mejor efecto artístico y pues no sabemos quién ganó ¿sabes quién ganó? no ahorita lo vamos a checar se los vamos a dejar aquí pero nosotros fuimos al día de Canadá en el día que concursó y pues aquí les vamos a dejar unos videoclips de cómo estuvieron es que los videoclips ya pasaron antes mientras estuvimos hablando ya estuvieron pasando los videoclips ah bueno me dice mi esposo que para para esto ya pasaron los juegos artificiales ah no pirotécnicos como como vieron pues estuvo bastante este está bastante bien el el evento fue va a ser un reto para gente que vaya así con un bebé que vaya con un toddler pero vale la pena salir y disfrutar sobre todo porque este evento ya había dos años que este ya no se hacían eventos tan masivos y lo que le dije a Ana mientras estábamos ahí es un oye ya viste casi nadie trae cubrebocas entonces era como después de dos años tener un evento masivo aquí este en British Columbia pues es padre es otra vez como alentador saber que estamos regresando a la normalidad de antes y pues nada sin más por el momento creo que sería todo ¿no? si claro si si y ya bueno para el próximo año esperemos que si tu sueño es llegar aquí pues te toque ver este tipo de actividades les invitamos a que nos digan si este tipo de videos les gusta para que ustedes nos hagan saber tenemos también varios videos de varias solicitudes de ustedes que están en cola estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo posible para poder hacer un poquito de investigación y pero sin duda alguna tenemos a varias peticiones tenemos ahí alrededor como unas 8 peticiones de videos se van a hacer se van a hacer realidad hacemos nuestro mayor esfuerzo este el tema del trabajo el tema de familia entonces hacemos lo mayor que se puede así que si les gustó este video háganoslo saber con un like sus comentarios si no se han suscrito suscríbanse y de momento ahora si sería todo bye cuídense mucho